El mundo va hacia la digitalización y las universidades tendrán que digitalizarse, porque más bien por tres. La primera, las ventajas que ofrece a la persona que cursa accediendo a la formación cuando quiera, donde quiera, de la forma que quiera, incluso cuantificando los tiempos de inversión. La segunda, la potencialidad de acceder a un talento que en otros casos es imposible de acceder por disponibilidad de agendas, por ejemplo. Y el tercero es la afinidad. Sin duda alguna, todo lo que es digital atrae a quien está buscando. Un máster debería satisfacer dos tipos de necesidades. La primera, herramientas. Herramientas para tomar decisiones, herramientas para analizar, herramientas para tener una visión completa de las organizaciones, de la estrategia y del futuro. Y la segunda es una rama mucho más humanista, una rama conectada con la persona, con el individuo. Esto incluiría el autoconocimiento, la identificación de las emociones, la gestión de las emociones, las capacidades de escucha y por último la capacidad de comunicación.